Hola Hola, 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 hola ¿Cuánta gente conectada por ahí? Hola Escríbanme Ya empezamos a conectarnos Hola chicos, hola chicas Katy Lovers Bandamixeros, bandamixeras Hola, hola, hola Ya empiezan a conectarse Y los primeros en conectarse son Mis amigos Dani Boom desde Arequipa Boom, 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 boom Saludos para mi amigo Dani Boom, promotora de eventos y espectáculos Pronto nos reencontramos Querido amigo, un besito grande Para ti También nos escriben desde Ica, Luis Alberto Ramos Un besito para Luis Alberto Ramos Desde Ica Saludos para la gente de Guacho Y a Carlos Cornejo Besotes Carlos Santana Muchos besos Me dice, estoy guapísima Gracias Bueno, chicos Chicas, todos los que se conectan Saludos para Piura Catacau Antonio Williams Montesa Morales La gente de Piura Piura, pronto volvemos Pronto volvemos, Piura Un saludo para Luis Alberto Ramos Felipa, mañana está de cumpleaños Besos Besos Luis Alberto Carlesi me dice, bienvenida a Huánuco Gracias, gracias Saludos para Dani Montesinos desde Chorrillos, Lima Saludos para Carlos Santana desde New York en Brooklyn Beso para ti, Carlitos Besito Y bueno Dani Boom La reina del sur pronto en Arequipa Sí, de todas maneras Un besito para ti, Danisito Ya vamos a estar visitando muchas ciudades del sur En este mes de agosto Saludos para Juan Carlos Aguilar desde el RIMAC Bueno chicos Les cuento Saludos para Osvaldo desde Bolivia Bolivia Osvaldo Arroyo Toni Ordóñez desde Radio Tropical Moyendo Canta Cantinero Cantinero Vayan pensando Tengo ganas de cantarles una cancioncita Vayan pensando que canción quisieran escuchar en estos momentos De veras que hace un riquísimo sol Pero no se dejen engañar Hace sol pero estamos en altura Estamos a más de 3.000 metros de altura No es mucho Así que el clima es súper agradable Es un clima templado Estamos aquí en La Unión 12 de Mayo, Huánuco Saludos para Katy Katy Estás ahí en Huánuco Dicen la eterna primavera en Huánuco ¿Qué haciendo por Huánuco? Bueno, hoy tenemos presentación aquí en Huánuco Miren qué belleza de iglesia tiene A ver, se nota Vamos a mostrar un poco Qué belleza de iglesia, ¿verdad? Me encanta Estamos en la Plaza de Armas de Huánuco Más tarde vamos a estar tocando aquí Así que Toda la gente de La Unión Vengan por acá Miren Ya están instalando todo El escenario ¿Ya vieron? Hace un sol impresionante Hace un sol impresionante Bueno Para toda la gente que nos está escribiendo en estos momentos Saludos desde Yata Está muy cerca Yata Así que vénganse Yo creo que está cerca Yata Vénganse por aquí Saludos desde el Cusco Para Hidalgo Para Región San Martín Cajamarca Mis amigos de Mis amigos de Uy, perdí Mis amigos de Ah, de Cajamarca Pedro Cajuzol Regió San Martín Consticons Lim Emerson Bolivia te extraña Yo también extraño Bolivia Ojalá pronto vaya para Bolivia Para Delvis Leonel Flores Díaz La gente de corazón Sensual Sal, sal, sal Para Delvis con mucho cariño Besos mi amigo Me dice pronto por el Ecuador Ahí vamos a estar Amigo lindo Pronto por el Ecuador Eh Juan Cayo te espera Neto Saje Ay, mi gente de Abrapampa Jujuy Argentina Me dicen Sos muy radiante Sos muy radiante Fuerza y a seguir pa'lante Alejandro Like Ahí está la Argentina Besos Argentina Aguante Argentina La gente de Jujuy Abrapampa Saludos para Francisco Flores Chávez Y desde Chile Y desde Chile Nos dicen ellos Besos mis amigos Desde Chile La gente de Arica Calama Antofagasta Besos Mis amigos de Chile Que también siempre nos escriben Y siguen nuestra música Para John Reyes Desde Lima Para Carlitos Medina Castillo Desde Trujillo Mi tierra hermosa de Trujillo Perú Besitos Trujillo Saludos para la gente de Cotosh Dani Montesinos Vamos a visitar Cotosh Para Dana Puerta Villacorta Ah, me pregunta por Cristian Bueno, Cristian, sí Los chicos están almorzando Para mi Susan Bernal Uh la la Mi hermosa Susan Belleza Mi guerrera Pronto nos vemos Amiga bella Pronto nos vemos Vamos a estar haciendo muchas cositas con mi Susan preciosa Uh la la Ah, hermosa mi Susan Te quiero, te quiero belleza Ah, Juan Carlos ¿Sufriste Soroche? No, no, no No da Soroche Diego Darío Para Jujuy Argentina Para Radish Saludos hermanos de Perú Desde México Radish Yacin Besitos Santiago de Chile Henry Cristian Alvarado Talavera Besitos a toda la gente que se conecta Para mi tierra hermosa Desde 2 de Mayo La Unión Mariano Álvarez Desde Lima Él está en Lima Amiga Amiga Me dice Davis Delvis Delvis vas a estar en Yata Vamos a estar cerca entonces Yo estoy aquí en La Unión Tú vas a estar en Yata El año pasado El año pasado estuvimos en la serenata Besitas Patrias en Yata Ahora nos ha tocado aquí Con mis amigos de La Unión La gente de Chiclayo Jimmy Lázaro Saludos hermos Saludos Saludos de Julito Puma Saludos desde Baños Huánuco Para Gina Torres Argentina No te olvides de Argentina Nos dicen Bueno Bueno Nos están pidiendo que les cantemos un poquitito Nos dicen Katy ven a Juliaca Ya quiero yo ir a Juliaca pronto Hilda Vázquez Prima Mi carita Prima Hola Para Hilda Saludos para mí también Dice Hilda Saludos para la gente de Trujillo por venir Para mi prima Hilda Vázquez Alias la carita de Chola Te quiero carita de Chola Saludos también a A tu bebé A Benjita Besitos Hilda Para ti y para el bebé ¿Cuándo visitas Juan Cayo? Saludos desde Tacna Bueno Nos pedían Nos pedían Cantar Cantinero Vamos a cantar Un poquito de Cantinero En lo que Saludamos también a toda la gente que se está conectando Nos mandan también saludos desde Villa El Salvador Dice Francisco Flores Mándale un saludo a mi amor Nancy Mejía de Francisco Para ella desde Chile A ella que vive en Perú, Villa El Salvador Qué lindo y qué romántico para Francisco Flores Chávez Él le manda un saludo a su amor Nancy Él está en Chile y ella está en Villa El Salvador Qué romántico Besito para toda esa gente que cree en el amor a la distancia O sea, para toda esa gente que a pesar de la distancia Se quieren mucho, se aman mucho, se adquieren, se respetan Besos para todos esos lindos amores De verdad que son admirables A pesar de la distancia El amor sigue ahí Qué bueno Felicidades para ti Francisco Flores Y tu amor Nancy Tú en Chile y ella en Villa El Salvador Felicidades para ambos Me dicen para Cintia Palma Ramos Me dice para mis hijitos Cheryl y Caleb Y mi amor José Blanco Qué lindo, es una tarde Es una tarde romántica por lo visto Qué me dice Vanesita Bautista Linda como siempre, gracias Alberto Tales, saludos desde México A ver, dice Hilda Vázquez Gracias enana hermosa Gracias Chata Bendiciones Cantinero Canción lloran aquí Jackie Zárate Recuerda ese traicionero Oh, Dios mío Qué tal mensaje Temo un cantinero Bueno, bueno, nos piden saludos Y nos piden cantinero Vamos a cantarles Entonces Cantinero Cantinero Vamos para acá Estoy en transmisión 15 15 minutos y ya está tu cuy Ah, ya está mi cuy Voy a comer cuy chicos Les cuento Voy a ir caminando así ya Porque me piden cantinero Mucha gente Vamos por aquí Bueno Me vienen a avisar que en 15 minutos va a estar mi cuy ¿Sabes qué? A mí me encanta el cuy A donde voy Y sé que hay cuycito Se paró mi cuycito Y de ahí ya voy a comer cuy huánuque Este El huánuco Cuy huánuqueño Aquí en la unión Así que Ya les mostraré mi cuycito Ok, saludos entonces Vamos a cantar Un poquito de Cantinero Para toda esa gente Que nos pide esa canción A ver Vamos a ver Cantinero Tráeme cerveza Sírveme un trago Quiero olvidarlo A ese amor Cómo pude yo en esta vida Amarte tanto Hoy me arrepiento Pues me falló Mis amigos Mis amigos me decían Que con otra me engañaba Traicionaste mi cariño Te burlabas de mi amor Ahora lloro amargamente Yo me muero por tenerte Porque no puedo olvidarte Si yo te amo Si yo te amo Amor Cantinero Cantinero Y los niños me quedo mirando Bueno chicos Bueno chicos Me voy a almorzar Los dejo un momentito Besitos para todos Los que nos están escribiendo Saludos para Serra de Pasco Pronto estamos en Serra de Pasco Pronto estamos A ver ¿Cuáles son las próximas ciudades Que vamos a visitar? Vamos a estar en Arequipa Vamos a estar en Tacna Vamos a estar en Juliaca Vamos a estar A ver si me ayudan Vamos a estar también en el norte Vamos a volver al norte Así que ya pronto les voy a dar El calendario de fechas De presentaciones de agosto Les mando un Super beso a todos Gracias para Carolina Astete William Mamani Un besito para todos ustedes Ay mis Catilover Arequipa Este Martes 14 de agosto Estamos con la gente de Arequipa Mis amigos de Arequipa En tu día Arequipa Vamos a estar bailando Vamos a estar disfrutando En tu día Así que Arequipa Pásense la voz Vamos a estar el martes 14 Junto a una gran constelación de artistas Así que no se lo pierdan Besitos para la gente también de Cusco Ambato Ecuador Me dice Miguel Ángel Flores García Saludos Para la ciudad de Tacna Para Miguel Que te sigue mucho Por favor un poquito de Déjeme sufrir Bueno entonces Vamos avanzando por allá Y nos despedimos Con Déjeme sufrir Con eso nos vamos Les mando besos Les mando besos Ya sabe WANUCO Hoy día estamos aquí en la Plaza de Armas de La Unión En la Serenata a nuestro país ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso yo te hice sufrir? ¿Para que tú te alejes de aquí? Dejándome sola sin ti Mi corazoncito te quiere Mi alma está llorando No sé qué puedo yo hacer Para que vuelvas conmigo Déjeme sufrir Déjeme sufrir Hasta la muerte Déjeme llorar Hasta mi vida Se desvanece Déjeme sufrir Déjeme tomar Hasta la muerte Déjeme llorar Hasta mi vida Se desvanece Besos para todos Están jugando el partido por aquí Bueno Saludos para la gente de Chile La Serena me dice Besos grandes Ya me voy Y los espero aquí en la Plaza de Armas De La Unión Huánuco Muchos besos para todos Me dicen Saludos desde Santa Rosa de Asia Ah sí Vamos a estar con la gente de Santa Rosa de Asia Este 29 de agosto Por primera vez con mis amigos de Santa Rosa de Asia Así que a prepararse Ya vamos a lanzar el calendario agosto Vamos a lanzarlo el 29 o 30 de julio Porque desde el 1 de agosto Arrancamos calendario Bandamixero Así que Muchas besos para todos Se les quiere mucho Voy a ver a mis bandamixeros Que están almorzando Y yo Aprovechando que todavía Estaban preparando mi cuy Quería hacer una pequeña transmisión con ustedes Ah Saludar también a la gente de Guaral Mañana estamos con la gente de Guaral Vamos a estar En el Coliseo Internacional Huanca Ya Así que mañana Guaral Baila con Katy Hara y su banda mix En el Coliseo Internacional Huanca Vamos a estar con los chicos de Barruntos Salsa Salsa y Cumbia Cumbia y Salsa Saludos 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 Espero verlos muy pronto Muchas besos Mañana Hoy en la Unión Huánuco Y mañana Somos Guaral En el Coliseo Internacional Huanca Salsa y Cumbia Cumbia y Salsa En el Coliseo Internacional Huanca Guaral desde las 8 de la noche saludos para todos, muchos besos gracias por acompañarme en esta transmisión y también vamos a estar mañana con mis amigos de Caraba y yo pero tempranito, a las 7 de la noche estamos con mis amigos de Caraba y yo y al toque empalmamos con mi gente de Guaral, muchos besos a todos, les quede mucho voy a mostrar por acá los bandaniseros les voy a mostrar para las fans de Cristian que estaban reclamando a Cristian ahí está Cristian hola, hola, ¿quién, quién? las chicas Catilogar de Arequipa para Carito, Carito tu fan número 1 Dana ¿Dana? Dana del este local ¿cómo se llama? me olvidé, ayúdame Yakumama Yakumama, Yakumama acá está la nueva adquisición Travolta estamos con nuestro querido Eduardito hola, ¿cómo están chicas? alias el Tulcher ya, el nuevo baby pantanixero Yaret el más viejo del grupo hola, ¿qué tal? ¿cómo están? el más bebé tiene 17 años mentira, mentira tengo 22 ¿22 tienes? no, tengo 17 es el más bebé Yaret saludos para las Yaretlovers de Bolivia que siempre te están compartiendo es un éxito sí, gracias bueno, chicas muchas gracias por siempre compartir por seguirnos a los Catilovers al grupo de Catijara y Bandamixeros a los Bandamixeros a los Bandamixeros Catilovers y los Bandamixeros Catilovers Bolivia y los Catilovers Bolivia claro, Catilovers Bolivia Bandamixeros Bolivia también claro que sí muchas gracias chicos por todo ahí están los chicos están almorzando en esos momentos Bandamixero Mayor mi papi hola papi Wilson Jara está también y está por acá otro Bandamixero el tío Alejo tío saludos para Otusco saludos para Otusco saludos para la señora Edita Gutiérrez ahí está la jefa por acá el boliviano mi querido Ronald casi muy importante Argentina, ¿verdad? sí Argentina Jujuy Abrapampa estoy contento allá nos vemos pero primero Bolivia tu tierra ya Ardi y las Ardi Lover Anthony saludos para las Ardi Lover carayas no, las Catilovers Bolivia y las Catilovers Arequipa también están esperándote saludos para todas las Catilovers bueno, es tu pasado sí soy bien tímido él es tímido pero bien que las Ardi Lover están ahí conectadas el rockero del grupo el señor Lalinsi hola soy Goju la jefa Yulisa Jara hola, ¿cómo están? ahí está que también tiene su propio club de fan ya tiene su propio club de fan sí, sí bueno chicos lo dejo porque vamos a almorzar nos espera un rico cool por acá un besote para todos salaré ahhh 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 ahhh